Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Vilá y esto es Salvilá Sport. Vamos a hablar de las elecciones, es un tema trillado, es un tema que hemos hablado en otras oportunidades, pero las elecciones en grandes ligas es el tema diario, semanal. La última víctima ha sido el venezolano Ronald Acuña, jatinerero derecho de los Bravos Atlanta, MVP de la Liga Nacional, en la temporada pasada, el muchacho se dañó los ligamentos en la rodilla izquierda. En la temporada del año 21 se había dañado los ligamentos en la rodilla derecha. Una jugada en segunda, trató de avanzar, regresó y ahí quedó el problema. Va a partir de lo que queda de la temporada. Antes de pasar, quisiera preguntarles a ustedes por qué está pasando esto tan seguido, es el nuevo normal en el béisbol en los últimos, diría, 8 o 10 años. Pero antes de pasar, voy a leer unos cuantos nombres de peloteros importantes que están lesionados, o ya sea 10 días, 15 días, 60 días o la temporada completa y son en cada equipo, muchos de ellos han marcado el nivel de los equipos. O sea, Atlanta, ya dijo Acuña, estuvo lesionado, ya regresó a la tercera base, Austin Riley, que es tremendo pelotero, tremendo bateador, excelente jugador. Ya regresó, pero estuvo muchos días fuera. Spencer Strider, el único pitcher, olvídense que fue cuarto en esa zona la temporada pasada, es el único pitcher que ganó 20 juegos en la Liga Nacional y el líder de ponche en el año 2023. Este hombre perdió el año completamente, o sea, Atlanta perdió a su Redfield MVP y perdió a su mejor pitcher y tuvo la tercera base un tiempo fuera. Está teniendo buena temporada, la F está por encima de Atlanta, pero es imposible que un equipo pueda mantenerse y después los nombres que les voy a dar se van a dar cuenta que es imposible que una buena pueda mantenerse a buen ritmo cuando tienes peloteros importantes fuera. Los Marlins han estado bien en las últimas semanas, pero Eury Pérez, Ewa Cabrera, Sandy Alcántara fue el Sion en el año 22, esos están fuera de la relación de picheo. De nuevo, el equipo ha estado mal, pero encima que ha estado mal, por lo mal que han jugado, tiene varios lanzadores estelares o importantes fuera del día a día. Baltimore, dominicano Félix Bautista, lo comenzó en la temporada, Sion, tuvo fuera, va a estar fuera en todo el 2024. Boston, Lucas Guiolito, lanzador, primera base cubano-americano Tristón Casas. Nueva York, mira, Nueva York es un buen ejemplo. Nueva York ha tenido sano a Stanton, Aaron Josh. ¿Y cómo está Nueva York? Mejor equipo de la Liga Americana, dando morrones, les va súper bien la temporada. Tienen a Gary Cole, Sion, de la Liga Americana del año 2023 fuera, pero el equipo ha estado saludable, y cuando está saludable, esos fenomenales bateadores producen. Chicago, Aysol, los dos cubanos, Ewa Moncado y Robert están lesionados. Cleveland, Shane Beaver, tremendo lanzador fuera. Carlos Carrasco. Los Angelinos, Mike Trau, eterno, eterno lesionado, siempre está lesionado. Ese muchacho ha perdido mucha estadística. Anthony Rendón, ¿qué hablar de Anthony Rendón? Desde que salió de Washington, que cayó en Los Ángeles, ha sido un fracaso. Houston, Houston ha tenido un hospital en el picheo. Tenía mala temporada hasta ahora, pero es que es imposible. Christian Javier, Lenks McCoolen, José Urquide, Justin Berlanden, estuvo al principio lesionado. Ya regresó. Texas, ¿qué es decir de Texas? Jacob DeGrom, Nathalie Ovaldi, Mark Scherzer, ahora seleccionó Josh Chung, la tercera base. De nuevo, es imposible mantener un ritmo cuando usted tiene tantos piches con problemas de lesión. Arizona tiene a Mary Kelly, Philadelphia, Tres Tornel, Los Ángeles, Doja, Clayton Ketchum, Bobby Miller, la tercera, Max Muncy, San Francisco, Michael Cofforto, L. Phil y el coreano Jung Hong Lee, que lo trajeron por 113 millones de dólares y se lesionó, va a perder la temporada. Las razones, muchos dicen que el picheo, la razón de que los piches están lesionándose, es la velocidad, que no está el cuerpo preparado, o ellos no están preparados para tirar 95, 98, 100 millas, y el spin rate de los picheos, la cantidad de diferentes picheos difíciles que hay en los últimos años, esa es una razón que están dando, pero no solamente son los picheos. Acabo de mencionar a Anthony Rendón, acabamos de mencionar a Mike Trao, Luis Robert Moncada. No sé si la razón realmente de las lesiones de los picheos es esa, o es que, porque si usted tira, yo no puedo tirar 95 millas. Si usted logra tirar 95 millas con 23 años porque usted tiene talento, o el cuerpo le permite, estamos claros que el movimiento del brazo no es un movimiento natural para tirar 95 millas, pero si llegaste ahí, es que tú puedes tirar eso, de nuevo, ustedes o yo no podemos tirar eso. Ahora, para poder mantenerte saludable y seguir una carrera decente, con el brazo bien, tienes que estar preparado. Lo otro es que quizás, y eso se ve desde High School, College, en cualquier choqueo, en los Grandes Ligas, todo el mundo está en lo mismo, que es velocidad, velocidad, velocidad. Quizás se le está poniendo mucha presión a los muchachos, que tienen que estar tirando siempre a ese nivel. Yo no sé, hay quien dice que son de cristal, que son débiles, yo no creo que sean peloteros débiles, porque están grandes, fuertes, todo. Quizás la preparación, está faltando algo en Ligas Menores, está faltando algo en el Speed Training, a lo mejor no se está tomando tan en serio, aparte de la responsabilidad de estar ahí. Usted lee historias, bueno, Carl Ricken es un fenómeno, fue un fenómeno, pero Derrick Gere mismo jugaba con tremenda responsabilidad, con tremenda motivación. Hay muchísimos peloteros que se pueden mencionar que ponían más del 100%. Yo no sé si en esta generación de peloteros, todos estén poniendo del 100%. Marco Semen, la segunda base de Texas, juega los 162 partidos, pero no son muchos. Si usted agarra más de 150 juegos, muchos no lo juegan. Y si usted toma 5, 8 años atrás, ¿cuántos peloteros juegan más de 150 juegos en los últimos 5, 8 años? No muchos. O sea, a lo mejor falta el compromiso. Hay mucho dinero en el visual, cuando usted es un chiquito de 18 años o 20 años, le da X millones y después con 24 le da 85 millones, ya no es igual a un pelotero quizás en los 50, 60, 70, que tenía que seguir para poder cobrar. Puede ser por ahí. Hay una teoría, y es que los atletas son más flexibles, los ligamentos se pueden estirar más de lo normal y cuando le ponen una fuerza, pues pueden romperse. Yo no estoy, me encantaría, como dije al principio, saber qué opinan ustedes, alimentar esta opinión. Yo no estoy muy seguro de la situación de eso, de la flexibilidad. Y a la misma vez, el visual ahora está más, los cuidan más que antes. Hoy te pichean pegado, ya hay un problema, hay un warning, en home play no puede haber colisión, en segunda bafe tampoco. No es como décadas atrás. Entonces, si se está jugando más suave o se está cuidando más, los mismos jardineros, tú ves muchos jardineros tirando suave a home play, no son esos tirazos que se veía hace poco, 15 o 20 años, que los jardineros tiraban. Ahora no veo ese esfuerzo en muchas jugadas, en muchas situaciones de juego. Y a la misma vez, quería traer un punto. Si esta teoría es que los atletas son más flexibles, o que hoy se juega de otra manera, ¿por qué los futbolistas no se lesionan? Los de soccer, los de baloncí. Tony Kroos, Lucas Modri, CR7, Ronaldo, Leo Messi, Lewandowski, Zlatan, Thomas Müller, todos esos jugadores tienen más de 30, 35 años y más. Y llevan desde el 6, 2006, 2004, 2008, 2010, a un nivel altísimo. Entonces, ¿por qué un Tony Kroos no se lesiona en el Real Madrid? Que es un deporte complicadísimo el fútbol. Y juegan miércoles y domingo, miércoles y sábado, y UEFA, Copa, Liga, y todo lo que ustedes saben mejor que yo. ¿Y por qué entonces Lloba Moncada se lesiona corriendo a primera base con un rolling al cuadro? ¿Por qué Maitrao está todo el tiempo lesionado? Todos los años Maitrao se lesiona. O sea, ¿Maitrao es más débil que Tony Kroos o un futbolista? No. O sea, Moncada, Maitrao, Guillolito, toda esta gente están bien preparados, están fuertes y grandes, y se ven bien. O sea, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo que está faltando en esta generación de peloteros y basquebolistas también? Porque los basquebolistas están más o menos parecidos. ¿Por qué no duran? Entiendo de nuevo la parte del picheo. Quizás que Rick Cole está moviendo brazos mucho más fuertes o más complicados. Quizás no está preparado esa espalda, ese brazo, ese hombro o codo para lo que está haciendo. A lo mejor en Liga Menor o en las ligas estas infantiles que yo sé que los queman muchas veces por ganar y demás. Y los mismos muchachos no se preparan, a lo mejor hay algo ahí. Pero de nuevo, son jugadores de cuadro que se están lesionando también. No solamente son los lanzadores. Entonces quería traerles este tema porque desgraciadamente ahora baja el nivel. Atlanta, yo di Atlanta como último favorito para la Serie Mundial. Pero es que Atlanta ahora mismo ya está mermado. O sea, sin el MVP y sin mejor lanzador, faltando cuatro meses de temporada, es complicado. Con un equipo como Philadelphia, por ejemplo, la división, yo pienso que ya Philadelphia está en otro nivel por las lesiones que tiene Atlanta. Gracias por mirar el canal. Compartan, den like, comenten. Quisiera saber, siempre quiero saber las opiniones de gente como ustedes que sé que saben mucho de esto. Y tengan todos muy buen día.